Y ya llegando a Belville, al Frente de la Rural, nos encontramos con un pozo terrible, se rompieron llantas, cubiertas, volaron las tazas del auto, los limpios parabrisas empezaron a funcionar. Realmente fue un momento desagradable para nosotros. Pero bueno, pasando el impacto ya nos acomodamos y gracias a Dios que lo podemos contar. Entonces la pregunta es, ¿qué están esperando? ¿Que se mate a alguien? Porque hasta ahora los daños son materiales y los daños materiales se pueden disimular y se pueden olvidar. Cuando se mate uno de nuestros hijos, nos matemos uno de nosotros en auto, en moto, o de la manera que sea como consecuencia de esquivar estos baches de los destrozos del estado intolerable en que se encuentre el acceso de la Ruta 3, vamos a intentar salir a dar qué explicaciones después de tantas mentiras. Estos son algunos testimonios de las penurias que deben soportar los conductores en la Ruta Provincial Número 3 en el tramo Belville-Justiñano-Pose. La sucesión de promesas de repavimentar esa importante vía de comunicación comenzó hace más de dos años, el 6 de agosto de 2010. En dicha jornada, el entonces gobernador Juan Schiaretti entregó móviles a la Policía Departamental y anunció que, con un crédito del Banco Mundial, la obra se iniciaría antes de fin de ese año. Hemos decidido que el reafaltado nuevo de la Ruta 3, en el tramo Belville-Pose, para que realmente la ruta mejore de una vez por todas. La hemos incluido en el programa del Banco Mundial. Ya tenemos la no objeción de este organismo financiero internacional y esperamos que, antes de que finalice el mes de octubre, podamos estar llamando a licitación y Dios mediante, antes de que finalice este año, comienza el reafaltado de esta ruta entre Belville y Justiniano-Pose para que acaben las dificultades del tráfico, los baches y el peligro que es para quienes por allí transitan. Meses después, el 29 de diciembre de 2010, el entonces legislador provincial Domingo Carboniti reafirmaba la realización de los trabajos que, según dijo, incluirían la parquización, iluminación y una bicisenda en el tramo Belville-Aeroclub. Lo que hoy está anunciando el gobierno de la provincia, a través del director de realidad, el ingeniero Guillermo de Lorza, es la aprobación del tramo Belville-Custiniano-Pose, ¿no es cierto? Y, de alguna manera, esto viene bien porque empalma con gestiones que nosotros veníamos haciendo también en el Ministerio de Obras Públicas y específicamente en Vialidad, con el tema de, de alguna manera, incluir la entrada a Belville desde el Aeroclub hasta prácticamente el nudo vial de la Avenida España y la ruta pesada, con todo un tema de parquización, bicisendas, iluminación, que, indudablemente, bueno, hay parte que va a ser la municipalidad y hay una parte que va a ser incluida en el proyecto para que se haga conjuntamente en esta licitación que va a anunciar el ingeniero de Lorza. Carboniti añadió que la idea era unir la ruta 3 Sur con la ruta 3 Norte a manera de circunvalación y que, si no había créditos externos, se concretaría con fondos provinciales y municipales. Hoy sale uno de los tramos, no quita que en los próximos 3, 4 meses, ya con alguna precisión, lo va a definir el ingeniero de Lorza porque se acaba de aprobar la ampliación del crédito, pero, de todas maneras, bueno, nosotros prácticamente estamos entrando a la ley de expropiación para disponer de la trasa y tener todo listo. La idea es, si se puede hacer uniendo las dos rutas y utilizando una ampliación del crédito para hacer la circunvalación, lo haremos y, si no, bueno, lo encararemos con recursos municipales y recursos provinciales. Este nuevo anuncio fue complementado por el entonces titular de la Dirección Provincial de Vialidad, ingeniero Guillermo de Lorza, quien añadió que las obras comprenderían no solo la ruta 3, sino otros tramos de caminos cordobeses. El gobernador decidió cuatro tramos a ser incluidos en este préstamo y este requerimiento que estamos planteando de la ruta 3 es un requerimiento que viene hace tiempo y la gestión del legislador en ese sentido ha sido permanente, nos está haciendo recordar el compromiso que hemos asumido, así que se definió incorporar como una obra puntual la reconstrucción total y ampliación de la vía, aumento de la capacidad de 6.30 que tenemos ahora, llevar la calzada a 7.30 con todo un reciclado y a su vez se incorpora lo que podríamos decir la travesía urbana, o sea, el ingreso del build a Aeroparque. No solamente está el tema de luminarias, sino que hay accesos que ya están medio consolidados, cuyos proyectos son de la municipalidad, los cuales nosotros los vamos a incorporar. En lo definitivo, los documentos para licitar están listos, el proyecto tiene la no objeción, está autorizado, inclusive en la página de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, se necesita un aviso de adquisiciones que le llama el Banco Mundial, eso ya está aprobado, ya está colgado, y en función de después de esta audiencia o charla informativa que nosotros le hemos pedido para acelerar todos los procesos, ya queda autorizado durante el mes de enero para hacer el llamado a licitación. Meses después, la ex intendente Carmen Ceballos estuvo en Córdoba junto con el jefe municipal de Justiñono Poze, Gerardo Suín, donde presenciaron en Córdoba la apertura de sobres de la obra de repavimentación que, según se aseguró, comenzaría en mayo del año pasado con una duración de 18 meses e incluiría las tareas complementarias en el acceso a Belvil. Nos invitaron tanto a mí como al intendente de Justiñono Poze para la apertura de los sobres. Hubo 7 oferentes en los cuales, bueno, la obra estaba evaluada en más o menos 60 millones de pesos, así que realmente fueron muchos, ¿no es cierto?, los que se presentaron, y nos dijeron que la obra se empezaría en mayo, y la duración de la misma sería 18 meses. No solamente repavimentación, sino la ampliación, como lo habíamos anunciado antes, ¿no es cierto?, y toda la iluminación de la Ruta 3. No solamente se abrieron sobres de la Ruta 3, sino también había de tres lugares de la provincia que caminos importantes como este, que años que se estaban esperando también, así que realmente todos los intendentes festejamos esa decisión del gobernador, ¿no?, de seguir construyendo caminos. Y esta historia con final abierto tuvo su último capítulo, al menos hasta ahora, el 24 de junio del año pasado, cuando el todavía gobernador Schiaretti reiteraba la inminente ejecución de los trabajos, incluyendo la instalación del respectivo obrador. Yo anuncié este año que íbamos a comenzar, y ya estamos adjudicando, es la repavimentación de la Ruta 3 entre Belvil y Justiniano Pozzi, una inversión de 65 millones de pesos, ya la adjudicamos ahora, firmando la resolución, semana que viene estaremos firmando el contrato con la empresa ganadora, y en el mes de julio ya vamos a estar viendo que se pone en marcha el obrador y que se comienzan los trabajos. Y el tercer punto era algo que me había pedido la intendenta Carmen Ceballos de Carbonetti hace unos meses, que era el poder parquizar, iluminar, y hacer una ciclovía desde el aeropuerto hasta la Plaza de España en Belvil. Ya me parece que es una obra importante, pero necesitamos también tener claro que comenzamos la repavimentación de la Ruta 3. Así que firmamos el convenio, la provincia va a aportar 1.200.000 pesos, y le traje ahora el anticipo de 360.000 pesos, porque es una obra que si la iniciamos ahora, también seguramente va a estar pronta antes de que llegue el verano, y bueno, la gente de Belvil va a tener un lugar más donde poder ir, donde poder pasear, donde poder disfrutar de su ciudad. Hoy la ruta continúa en el mismo calamitoso estado que cuando comenzó este rosario de promesas incumplidas.